¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Mi héroe... Ah, no, no empieces. ¡No! ¡No es gracioso! Tú lo hiciste mucho peor. Dios, casi me da un maldito infarto. Déjame escucharlo. ¿A mí me suena bien? ¿Te das cuenta de que ahora estamos en paz por todo lo que te he hecho, verdad? Sí, hasta la última cosa. No, ni de coña. Dios, estás hasta arriba de barro. No sé si sabes que tienes una idea muy rara de lo que es romántico. Sí. Puede que ya me lo hayan comentado antes. Buena charla. Buena charla. Tiene que ser Sam. Vamos.